A partir de este momento iniciamos con las preguntas por parte de los medios nacionales presenciales con Daniel Suárez de Diario Extra. Buenas tardes señor Presidente, espero que sea muy bien. Buenas tardes Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Mi consulta sería con respecto al tema del gas natural. En el pasado se ha mencionado cierto interés que tiene su gobierno por explotar este recurso, quería saber cómo van esos estudios y si dentro de su ruta de gobierno contemplan también la explotación de petróleo. Gracias. Vamos a ver, ahí hay que hacer distinciones que hacen una gran diferencia. La posición del gobierno ha sido clarísima. Nosotros, aquí viene el señor Ministro del Ambiente, nosotros queremos hacer una evaluación seria del valor de las reservas de gas que tiene Costa Rica. No nos hemos movido a modificar un decreto ejecutivo con el cual alguna gente trató de hacer, gobiernos anteriores trataron de enrollarse en banderas para tomar actitudes populistas. Este es un gobierno. Este es un gobierno serio. Le pedimos al gobierno de Noruega que nos ayude a determinar si ahí hay, para decirlo así en buen tico, seis reales de gas o miles de miles de millones de gas. Y entonces, sobre una base empíricas, con números, tener la discusión nacional de si vale la pena sacar ese gas. Así de fácil. Ahí anda gente disparándole a usted para que le rebote y me pegue a mí. Sí. Esa es la actitud del diario La Nación. Siempre lo ha sido. Mentiras a medias, indirectas. Pero la posición del gobierno ha sido meridiana. Si yo lo dije en esta conferencia de prensa, vamos a ir a un gobierno amigo, en este caso Noruega, a decirnos, denos la tecnología no inclusiva, que significa que no hay que hacer huecos. Pero de ahí. Esa es la posición. Seguirá siendo la posición. Don Franz, adelante. Presidente, creo que usted ha sido súper claro desde el inicio de este tema y no puedo agregar mucho a lo que usted ha dicho. O sea, siempre ha sido el tema de que para tener una discusión nacional seria sobre un tema tan serio hay que tener datos. Y no los tenemos confirmados. Que se acerque un poquito más, tal vez. Entonces, no creo que se acerque. No, no, no. Me alejo, me acerco. Ok. Ahí, ok. Perdón, don Franz. No, no hay problema. Digo que usted, ya usted ha sido muy claro en varias conferencias de prensa sobre el tema y lo que hemos hecho es solicitarle al gobierno de Noruega que, bajo métodos no intrusivos, usted inclusive se refiere a ellos como una radiografía. Las computadoras y las técnicas de análisis de datos han cambiado mucho en los últimos 30 años. Como para sacarle mucho más en jugo a los datos que tenía Costa Rica y eso es lo que se pretende y se pretendía. Sí, sí. No, no, no se asustar con el cuero de un tigre y un montón de mentiras de un diario que, bueno, ya no más. ¿Tiene re pregunta? Sí, ese tema que hablan con Noruega del cooperativismo y el apoyo que le van a brindar, ¿hay algún avance, hay estudios o cómo están hasta el momento? Yo no sé, estamos en las conversaciones. No hemos tenido más avance. Ha habido reuniones, usted sabe que eso no es barato y Noruega lo está pensando. ¿Y por qué Noruega? Ahí voy a hacer un paréntesis, don Franz. Porque es el país que ha generado más riqueza per cápita en su fondo soberano en el mundo entero. Creo que ya pasó, bueno, los montos son astronómicos. Simplemente porque supieron extraer gas del mar del norte, ¿es así, señor ministro? Sin causar contaminación, sin dañar sus recursos naturales y son un ícono mundial de preservación del ambiente y de la extracción racional de recursos naturales. Entonces, nosotros no vamos a preguntarle a charlatanes, como… Bueno, a preguntarle a charlatanes, vamos a preguntarle al país que lo ha hecho mejor, a ver si nos ayudan y estamos en esa conversación. Bueno, muchísimas gracias, don Franz. Seguimos con Adelía Aguirre, de State TV. Un gusto, señor presidente, y quienes la acompañan. Recientemente, 42 mujeres decidieron enlistarse para defender a la señora Contralora General de la República, muchas de ellas liberacionistas y del PAC, entre ellas, por ejemplo, doña Montserrat Ruiz, que ha destacado por ofender a doña Pilar Cisneros, entre otras. ¿Qué credibilidad le merece a su juicio un grupo con mujeres con casos de este tipo? Dígame una cosa, defender, usted dijo, se enlistaron a defender a la Contralora, ¿a defenderla de qué? Si nos remitimos a lo que publicó recientemente, doña Laura Chinchilla, se trata de la honra de la señora, básicamente. Mire, doña Laura Chinchilla es una persona que el pueblo de Costa Rica conoce y la valora por lo que es, y la valora mal, porque vea la hipocresía de doña Laura Chinchilla. Doña Laura Chinchilla, cuando era presidente de la República, propuso una ley mordaza contra la Contraloría, en los antecedentes del proyecto de ley que nunca pasó, fundamentalmente quería dejar a la Contraloría, sí, más que como dijo la Contraloría, yo creo, en aquel tiempo, como algo, una flor pintada en la pared o algo así. Doña Laura es una persona muy hipócrita. En la campaña me atacó, cuando tuve intereses en un puesto internacional, vino a jugar muy sonriente, luego, cuando el gobierno vio que no había ambiente, cuando la comunidad internacional consideró que ella no tenía la capacidad de dirigir esa institución, se volvió verdaderamente mezquina y mordaz atacarnos. Entonces, ¿de qué credibilidad tiene doña Laura? Ante mis ojos, yo creo que su historial habla por sí mismo. Sobre las otras, vea, volvemos a lo mismo, esta es una sororidad selectiva. Monserrat Ruiz, que usted la menciona, le decía a doña Pilar en la Asamblea Legislativa, ¿cómo hacen la gente en un bar a pre-reter? ¡Veamos los ojos! ¡Veamos los ojos! Y ahí sí, nadie más dijo nada. Entonces, usted tiene razón, al formular la pregunta, usted respondió parcialmente esa pregunta. ¿Gente de Liberación Nacional? ¿Gente del PAC? ¿Gente del FA, del Frente Amplio? Algunas, como una exministra de Salud Pública, que cuando era ministra de Salud Pública, demandaba en Twitter, ¿cómo se llama la señora esta? María Luisa Ávila, demandaba gritos en Twitter, una intervención de la Contraloría. ¿Y de qué la defiende? Yo nunca he insultado a la señora Contralora, yo lo que he dicho es que la señora Contralora ha hecho, y mantengo, interpretaciones inexplicables, en algunos casos absurdas, de leyes de la República, y que esas interpretaciones están atrasando el progreso del país, al ritmo de 30 mil millones de colones, que le van a un puñado de familias, incluyendo gente, y en su mayoría, gente muy influyente, en el Partido de Liberación Nacional, y en el nombramiento de ella. Bueno, eso es un tema que ella debe explicar de una manera satisfactoria, no porque yo sea el jefe de ella, no porque yo crea, no, porque el pueblo de Costa Rica, el respeto a la institucionalidad que tanto se ha deteriorado en este país, ocurre precisamente porque digo que no se puede y me escondo. Entonces, yo quería que ella me lo explicara a mí directamente, con hechos, viendo el artículo 67 de la ley de contrataciones, lo mismo para escáneres, todo el mundo está hablando de la violencia, no hay una relación entre el narcotráfico al mayor o internacional, y la violencia en Costa Rica. Ah no, pero no se pueden poner escáneres. ¿Cuándo la misma Contralora debería haber estado vigilante que desde el 2004 y 2007, no me acuerdo cuál año, si el 4 o el 7, 2007, la ley de este país obligaba, obliga al gobierno a instalar escáneres, pero ahí no vemos a la Contralora haciendo lo que había que hacer para obligar al gobierno a instalarlo. Entonces, aquí no hay ataque, aquí lo que hay es la confrontación sincera, honesta, respetuosa y pública, porque yo no ando criticando, yo nada más le digo a la señora Contralora, como lo hizo Pilar Cisneros, explique, y la invité a que me explicara. Yo estoy esperando respuesta, a ver si vamos a tener ahora sí una reunión donde todo el pueblo de Costa Rica pueda oír al presidente de la república en su oficina, la de oficina de ella, y a la Contralora General de la República, un mando medio, discutir temas que sí son absolutamente jerárquicos en el interés nacional, con todo el respeto, pero decirle a alguien que tiene la razón o aceptar un argumento que uno considera ilógico y contrario a la ley que daña tanto el país, es hipocresía y falta valentía y eso es algo que la presidencia, este presidente de la república no forma parte de. Esas cosas debieron haber quedado en el pasado hace décadas, pero no, entonces yo no sé de qué la defienden, gracias. No hay repregunta, continuamos con Danilo Chávez de la Reacción. Señor presidente, buenas tardes, ministros y por supuesto toda la gente conectada en las distintas plataformas. Presidente, como se sabe, a partir de junio de este año van a vencer los contratos o títulos habilitantes de las frecuencias radioeléctricas aquí en el país. Yo quisiera conocer o quisiéramos conocer cuáles van a ser las reglas para la renovación en tres términos, uno si va a ser subasta o no va a haber subasta en términos de los cánones que van a tener que pagar y si va a incluir a medios rurales para participar en esa eventual subasta por las frecuencias. Muchas gracias. Adelante, ministro. Don Danilo, bueno, la ministra de Ciencia y Tecnología es quien lleva este tema de coordinación, se ha venido trabajando con las cámaras del sector y con los medios que se han acercado al MISIT justamente para discutir este tema y en las próximas semanas ella va a estar anunciando la ruta justamente, una ruta donde cabe el espacio para todos sin que haya ningún tipo de problema ni discusión porque los sectores han estado construyendo la ruta junto a la ministra de Ciencia y Tecnología entonces en las próximas semanas les haremos convocatoria para poder conocer sobre los detalles de este proceso. ¿Tiene la pregunta? Sí, gracias don Jorge, presidente. Yo quisiera, en ese mismo marco por lo menos ya imagino que han hablado de cuál podría ser el monto base, se habla que es un millón de dólares para las frecuencias en el centro del dial, quisiera saber si eso ya es cierto o no. Esos son rumores don Danilo de gente que ha querido meter cizaña en contra del proceso que se va a construir en adelante pero con toda certeza como le indicaba vamos a convocarles a una conferencia de prensa para discutir esto con la ministra de Ciencia y Tecnología en los próximos días. Sí, y en la formulación de ese plan nosotros reconocemos la indignación del pueblo de Costa Rica de que las los cánones o lo que pagan las empresas por utilizar un bien público se fijó en el año 1953 creo y son verdaderamente vergonzosos. ¿1900? ah bueno me doy por corregido 54 gracias y son vergonzosos pocos miles de colonias ¿verdad? y el mismo monto desde entonces entonces lo que estamos tratando de hacer es lo justo para el pueblo primero y un proceso racional pero lo vamos a anunciar hay temas técnicos don Jorge Rodríguez ministro de comunicación habla del diálogo pero también andan muchos por detrás socavando el interés nacional y en el momento en que sea necesario lo discutiremos con la población gracias don Daniel David Chavarría de interferencia radio UCR buenas tardes don Rodrigo don Rodrigo según un audio filtrado por la ex ministra de comunicación Patricia Navarro y publicado por el guerra de la nación usted consultó y agradeció que a su ex asesor Federico Cruz lo contrataran para un proyecto financiado con fondos del BESI no sé si le parece inconveniente entonces intentar intervenir en un proceso para beneficiar a su ex asesor y amigo cercano o persona cercana en un proceso que tuvo que haber sido mediante un concurso público tal vez no señor no me parece que usted conozca los hechos y se los conoce los está distorsionando aquí lo que pasó es que hubo un maridaje de intereses entre Cristian Bulgarelli y Patricia Navarro ella lo trajo yo pregunté oiga el video oiga el audio por eso es que hay gente que trata de confundir a la población yo pregunté y en ese contrato ministra va a ir choreco nada más yo no dije póngalo no dije tiene que ir choreco es más si encuentran el audio lo pasamos para que don David se dé por corregido en público también y la señora dice si señor por supuesto va choreco entusiasta yo me quedé callado el hecho es que choreco como le dice ella Federico Cruz nunca estuvo en el contrato porque habrá sido ahí está entonces yo lo que me pregunté fue va a ir David a Guanacaste él quiere ir pero yo no le presté el carro y no fue y aquí fue clarísima la declaración de los hechos son clarísimos el banco centroamericano está tomando medidas contra vulgarelli y contra Navarro Navarro es una criminal confesa y siguen los rumores de gente que quiere replicar eso gracias tiene otra pregunta si bueno yo tengo el audio acá si querés lo podemos poner según el audio usted finaliza póngalo deje que el audio hable por sí mismo tendría que buscar un segundito porque no sé dónde lo puse tómese su tiempo don David hay más que vida decía mi abuelita ahí está el micrófono tráigalo aquí venga venga que somos prácticos no lo ponemos aquí puro micrófono eso está totalmente igual no 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 yo no dije que muchas gracias por meter a Choreco yo hice una pregunta me la contestaron ella lo que me estaba reportando ya le devuelvo el teléfono don David es por si lo queremos volver a poner para que yo les pregunté cómo iba el contrato el contrato yo no sabía que lo estaban manejando entre Burgalelli y Patricia eso es clarísimo y el banco centroamericano lo dice nosotros le dimos a la opinión pública incluyendo usted todos los archivos y yo nada más pregunto cómo va el contrato porque el contrato se me interesaba me dijeron súper bien oye por cierto va Choreco ahí sí señor por supuesto usted yo la voz de exaltación de doña Patricia como que hubiera sido un gran éxito le digo bueno bueno muchas gracias los felicito y dónde está Choreco en el contrato usted está sobre ya hizo la la repregunta pero está sobreinterpretando sobre la base de sus sesgos don David Choreco nunca estuvo en el contrato la repregunta es relacionada a eso en la comisión de financiamiento que investiga los contratos del SINAR Federico Cruz esta semana dijo que él se encargaba de revisar cadenas digamos cadenas de presidencia y además del programa cafeteando con el presidente que él lo reconoce que él hizo esos productos esos son parte de los productos que se incluyen en el contrato del BES según dio también a conocer la nación el día de hoy al final si participó Federico Cruz en los contratos no don David no tuerza la verdad lo que don Federico Cruz reconoció el lunes anterior en la comisión fue que él hizo revisión pero revisión como hacemos todos los que formamos parte del equipo de comunicación para ver que el producto sea de calidad eso no tiene nada absolutamente nada que ver con que haya estado en el contrato usted tiene el expediente usted sabe que contrataciones se hicieron ahí entonces por favor no tergiverse la verdad yo le reconozco a don David cierta persistencia porque está tratando de sacar caldo de un riel de ferrocarril se le cebo don David ahí está el audio es como que yo le diga a alguien participó Adolfo Hitler en un crimen horrible en los años sí sí señor ah bueno muchas gracias que me asocia a mí a eso don David que Dios me lo bendiga tengo una muy buena tarde adelante Richard Araya de Hablemos de Política y Algo Más muy buenas tardes señor presidente todos los presentes buenas tardes don Richard este señor presidente en algún momento usted se ve referido a realizar un referéndum ante el país y es que esto es porque muchos costarricenses a mi redacción me han podido escribir por diferentes medios ¿qué nos podría decir ante esta situación? gracias vea don Richard yo creo que el pueblo de Costa Rica yo personalmente reconocemos que hay temas que están muy mal en este país la sala cuarta dentro del poder judicial es una de ellas que la fiscalía el OIJ la medicatura forense los jueces que deciden sobre las investigaciones del OIJ y luego de los casos que construyen y argumentan la fiscalía de todos son parte de la misma estructura administrativa y entonces ese es un tema que hay que arreglar al poder ejecutivo cada vez se le han dado más responsabilidades y menos instrumentos y eso le pasó a Francia cuando de gol formó la quinta república durante una crisis enorme con la guerra de Algeria él dijo es que la asamblea legislativa francesa el equivalente ha deteriorado tanto la autoridad de la presidencia que aquí el que venga a rescatar a Francia de una crisis no tiene los instrumentos fíjese nosotros nosotros gracias a Dios en este gobierno hemos hecho las cosas que nos permite la constitución también que el pueblo nos apoya y que vamos progresando pero si enfrentamos una lucha constante contra grupos de interés en el sector privado y en el sector público creo yo que el país merece un cambio constitucional si no tenemos los votos en la asamblea legislativa para convocarlos nosotros la fracción del gobierno yo no me quiero meter a llamar a un referéndum en estos momentos porque estamos ocupados sacando al país de lo que era una crisis inminente hace dos años gracias a Dios hay mucha gente que quiere organizar un referéndum tratamos discutimos con un grupo de abogados de la necesidad de hacer una asamblea constituyente y convocarla a través de un referéndum bueno la sala cuarta ya se manifestó que eso no lo van a permitir ellos entonces hay que pensarlo yo no lo descarto es una decisión delicada mucha gente se va a poner muy incómoda y va a ser una lucha muerte entonces como todas las cosas delicadas en la vida lo estamos pensando lo estamos evaluando pero el pueblo hay grupos en este país que lo quieren y que lo quieren pronto y bueno vamos a ver que dirá Rodrigo Chávez como presidente de la república cuando hay iniciativas más firmes por ahora me reservo eso pero si hay una necesidad profunda de arreglar el estado costarricense sí señor tiene su pregunta sí señor señor presidente y qué sería ese mensaje para digamos un mensaje simple que usted le daría a los costarricenses para este tema porque realmente es algo grave no el tema es muy claro el país le pertenece al pueblo ha habido gente que ha usurpado esa propiedad a través de ubicarse en posiciones de influencia en instituciones públicas y en posiciones de influencia en el sector privado no aflojen vigilen y sepan que si París vale una misa este país vale el esfuerzo el sudor y las lágrimas la sangre de todos los costarricenses es una patria bendita no aflojemos gracias